Tal cual amistad, tal cual amistad, como la amistad que nació en el Miami Fútbol Club, aquí en el Miami, los rosa, los rosa, los pink, entre Joseph Martínez y Lionel Messi. Pues llegó Lionel Messi a cautivar a todo su público y a toda su fanaticada en el conjunto del equipo de Miami, de fútbol de Miami, y Joseph y él hicieron una excelente amistad que incluso contraatacan juntos, para meter gol, están súper pendientes cada uno del otro, ya se siguen en Instagram y ha crecido una amistad cada vez mucho más. Felicitamos a Joseph Martínez porque la está dando con todo ahí en el equipo de Miami, en el equipo de fútbol, que vamos con todo, vamos por ellos. Ahora acabamos de ganar, hemos ganado ya dos veces, estábamos perdiendo. Llegó Lionel Messi, fue la medicina y el antídoto para que este equipo empezara a subir. Sorry, pero es así. 50 millones al año, Lionel. Puedes dar el 10% cuando quieras. Cuando quieras y también cuando usted desee, ya mismo puede hacerlo, arroba alfarandi en la plataforma de YouTube. Conéctese con nosotros, también puede compartir el link a través de las redes sociales de Facebook e Instagram, también de Twitter, que ahora es ex. También lo puede hacer por WhatsApp, por Telegram, y recuerde también de conectarse con nosotros a través de la plataforma de YouTube a partir de las 4 de la tarde para que se informe de todo lo que hablamos aquí en el despelote, porque esto es un despelote. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.